Y recientemente, dentro de esa relación está la de monitorear el tránsito en la ciudad interurbano o transnacional. Y recientemente la capital, el gran Santo Domingo, sufrió un ataque. Digo yo un ataque porque lo han querido voltear de todas formas, pero lo que tengo como referencia del apellido Gómez, que es el dueño del tema, que es el hijo de Aeromundo, es un perverso. Así como tiene el sistema de insertarse en los teléfonos y que ha estado en el Estado haciendo diablura con Danilo, con el otro, ahora resulta que su empresa decidió, atento a él, hacer el sabotaje. Y yo dije ayer, entre conversaciones, el Estado es el que tiene el control de las vías públicas y comunicaciones en el país, en el territorio. Y eso es responsabilidad. Hacer eso, por maquillado que tú estés con el Estado, demuestra cierto poder, que tú puedes controlar el tránsito o lo puedes desarticular. Es un acto de terrorismo. Para mí es un acto de terrorismo y está consignado en el Código Penal Dominicano. Y otras leyes también lo consignan, como la de el lavado y de activo. Y el hecho de que usted tenga un contrato y que el Estado se le atrase, usted no puede tocar eso. Y yo digo, el Estado debe de incautar y tomar control, como lo hizo, que está correcto, militarizando las operaciones donde está ese monitoreo. Y quienes tienen la obligación de conservar y a la empresa someterla y a ese bandido que se ha aprovechado del Estado y ha hecho lo que le ha dado la gana, someterlo a la justicia y que pague para que un día aquí se haga justicia. No es posible que se den muestra de una relación público-privada en la que lo privado se imponga atento de brazo y de poder. ¿Y qué le ha dicho a este señor que puede hacer eso a un Estado? Siempre y cuando yo, como concepción de Estado, lo tengo, que está por encima de todo. Nosotros cedimos nuestros derechos al Estado para que nos lo devuelvan en servicio, pero para que nos dé seguridad, física, moral, de tránsito y que mi integridad o la del ciudadano en común sea garantizada. Se trastornó todo. No llegaron a sus trabajos mucha gente o llegaron muy tarde. Crearon un caos, un desorden. Atento a Papeleta, atento a que somos matatanes. Presos debió de estar ese señor. Y toda la empresa cerrada. Encautados los equipos. ¡Oh, oh! Tenemos que hacernos... El Estado tiene que hacer sentir que tiene poder y control sobre las vías públicas, tránsito terrestre y vías de comunicaciones y comunicaciones en el espectro general. Radio, celular, todo. Porque es así que está dispuesto. Por eso existe Indotel, por eso existe el Intran, por eso existen las instituciones. ¿Ustedes recuerdan lo que es tránsito terrestre de obras públicas? Que ahora lo hace el Intran. No se puede permitir que una empresa, en su relación con el Estado, por H o por R, decida desordenar el tránsito, como lo hicieron en Santo Domingo, por tener un contrato, se equivocan. Tiene toda la de ganar el Estado frente a esos individuos y frente a esa empresa. Para que no se vuelva a repetir, porque de lo contrario, tendríamos un Estado fallido en esa parte. Claro. Porque lo que supone que usted tiene el control, no lo tiene. Y lo tiene un particular, un ciudadano común y corriente, que solamente lo que tiene son dos pesos y la astucia de crear una empresa por la cual negocia todo. Pues hoy me entero que, y qué bueno, que el Estado hizo lo correcto. Militarizó las principales operaciones, tiene el control, cesó el contrato por incumplimiento y por faltas graves. Ahora falta que el Estado procure justicia. No por el Estado, sino por el país. Nadie puede permitirle ni darse el lujo de hacer un acto de esa naturaleza en la República Dominicana, si verdaderamente el Estado tiene control de las vías públicas, vías y comunicaciones, que no se vuelva a repetir. Porque eso es peligroso. Y es un mensaje funesto para otros si no se hace justicia. Muchas gracias. Gracias a Francis Rodríguez por su tema. Gracias. Gracias.